Hola, bienvenidas y bienvenidos a un día un poema. Estoy aquí en Budapest y desde aquí, desde el Danubio, os traigo un poema de Josef Atila, que se llama Junto al Danubio. Un poema muy especial porque ya sabéis que Atila es uno de los poetas húngaros más reconocidos y más amados por todos los húngaros. Espero que os guste. Nos vemos. Josef Atila junto al Danubio. Sentado en la piedra más baja del muelle, vi cómo navegaba una cáscara de sandía. Apenas escuchaba, sumergido en mi suerte, el rumor de la superficie y el silencio del fondo. Como si de mi corazón arrancara su curso, era turbio, grande y sabio el Danubio. Igual que los músculos cuando el hombre trabaja, limando, martillando, cavando, levantándose un techo, saltaban, se estiraban y enervaban cada movimiento y cada ola. Y como mi madre, el río me mecía, me contaba cuentos y lavaba todas las ropas sucias de la ciudad. De pronto empezó a lloviznar y, como si todo diera igual, escampó. Tal como aquel que mira la lluvia prolongada, desde una cueva contemplé el horizonte. Como una indiferente, eterna lluvia, iba cayendo el pasado ya descolorido. Corría el Danubio, y como un niño en el regazo, de una madre fértil y abstraída, jugaban graciosas las olas y llegaban sonrientes hasta mí. Así se estremecían en la corriente del tiempo, como las tambaleantes lápidas de un cementerio. Yo quiero trabajar, pero ya basta con el esfuerzo de confesar el pasado al Danubio, que es el pasado, el presente y el futuro, en donde las suaves olas se entrelazan. La lucha que libraron nuestros antepasados va disolviéndola en paz la memoria y arreglar al fin nuestras cosas comunes. Esto es nuestro trabajo. Y no es poco.